Flor eléctrica, espilantes oleracea o acmella, son dos definiciones, digo el nombre en latín científico porque podéis buscar en los buscadores médicos sus propiedades extraordinarias. Esta planta la conocí también a petición de Ferran Adrià porque la necesitaba como un saborizante natural a poner en sus platos y también para darle efectos especiales a sus bebidas porque tiene una función como si fuera un petaseta para aumentar el sabor de los líquidos o alimentos que ingieres. Pero al pedírmela por eso empecé a estudiarla y vi que era impresionante también a nivel de aftas bucales, llagas en la boca, anestésico bucal, para volver a hacer entrar a salivar las glándulas salivares que por ejemplo con enfermedades Grosje se quedan secas, es muy fastidiosa la boca seca, esta ayuda. Y también la sustancia de esa planta machacada y sumergida en agua, se tiran las charcas de muchos países de África que tienen muchos problemas de malaria y muere al 100% la larva del mosquito y el huevo del mosquito de la malaria. ¿Qué recomienda la OMS? DDT. Lo DDT sabemos que es cancerígeno, ¿no? Pues esta planta ¿por qué no se recomienda en África para que se cultive, que es cultivo tropical y se haga ese extracto natural machacándola con agua y tirando en las balsas donde crían el mosquito? Pues no, se ve que conviene más recomendar pesticidas que provocan más enfermedades. Creo que esta planta, sabiendo todo esto, hemos decidido también implementarla en nuestras recomendaciones de salud, porque con las experiencias que hemos tenido son inimaginables, ya sobre todo en la salivación, en los dolores de muelas, en las úlceras en la boca y bueno, ¿y cómo se usa? Pues bueno, pues se coge una de esas flores o la hoja cualquiera y se mordisquea un poquito, no mucho, y el señor va a quedar la boca anestesiada, pero un poquito es extraordinaria, ¿no? Una flor tienes para decenas de platos o mis nietas me dicen, padre, vamos a hacer chocolate con eléctrica para que les aumente el sabor. ¿Cómo se cultiva? Pues de estas flores acaban siendo más viejas, veis aquí alguna, y todos son semillas, todos semillas, todos semillas, es decir, una peste, ya te se quedan para el año siguiente, otra vez ya todo suelo lleno de eléctrica, pero eso sí saldrá cuando hace mucha calor, porque es tropical, solo que ahora en estos momentos es bueno ya plantarla, estamos a final de julio, julio y agosto, es mejor plantarla ya una planta hecha, si queréis la podéis sembrar también, también hace sus funciones, ¿no? Venga, pues os recomiendo que en vuestro jardín esa planta también esté, la planta llamada, eléctrica, espilantes o leracia. ¡Gracias!